Música Vean mi raza, lo que hay aquí Vean La bazooka Vean Ahí trae un Chevy Belair Gasser Un Mustang Que más hay vean Mustang Gasser Ahí hay otro Gasser Vean Machegi Vean Voy a poner line Voy a meter ahí Voy a ponerla ahí Vean Nuevas piezas 1971 Camaro Vean todo lo que está aquí Vean nada más Vean Un Econoline La vamos a poner aquí Vean Aquí está este Chevy Camaro Está Este El Charger Daytona Vean Vean Aquí está un Mustang Mach 1 1970 Aquí también está vean La Apache Está otro Mach 1 Y otro Camaro Vamos a ver que más hay aquí Está Hay muchas piezas aquí vean Camaros Otro Camaro vean Mercury El Sun Valley Vean Como que Lo vamos a poner aquí Wow Bueno esto lo vamos a dejar aquí De raza Vean Alguien Lo quiso abrir No sé si para llevársela O no 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 más que vean las llantas Como las trae todas Lantas deformes Y Pues Es lo que hay aquí mi raza De M2 De Hot Wheels No hay Nada Ahorita Si es de que pues vamos a seguir a ver que más encontramos Vean mi raza Venimos Venimos aquí Al Tiendón A ver que Es lo que hay Vean Este Chevy Camaro Z28 También vamos a ver si hay De estos paquetitos A ver que es lo que hay vean Ya saben que estos Pues son explosivos De Esta tienda Vean Es el mismo Los explosivos Como ven son todos rojos Con llantas blancas Vamos a ver Aquí esta Lining Johnny Lining Johnny Lining Mi raza Nada más que dejen la aguja Porque Tumbe este Si es de que tumbe este Mi raza Lo vamos a poner Aquí Para seguir viendo Que es lo que más hay Bueno Este ya hace rato Que Lo he visto Esto está bueno Ya También A ver Si hemos Ahí Aquí está otro Un Charger Vean Vamos a ver A ver A ver Esto nuevecito Nada más que Cuando está así mi raza Que vea que está así Eso a veces quiere decir Que ya la gente le hizo así O estuvo sacando algo Y este Pues por eso se quedaron así Vean Aquí el exclusivo También hay buenos castings Hay buenos castings Vean El exclusivo Ese me gusta Ese gris Este golf Que me hace bueno Vean Vean Aquí también hay eso Ah Pero Vamos a ver Que más hay Vean Pero Como ve Como puede ver Mi raza Pues Esta vacío De Hot Wheels Esta Vacío Pero Vean Vean Los Vean Como ven Les voy a enseñar Vean Vean Se acuerdan Se acuerdan Que en otro video Les dije Que chequen Por decir aquí Lo que es la pieza Chase Vean Ese tendría que ser El Chase Y Vean Estos pues Son diferentes Vean 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 Vo than Vean 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 mi raza, vean mi raza, vean Chase, esta pieza es la Chase, vean no sé si ahí se puede apreciar bien Chase, pero los que ya sabemos, sabemos que la pintura luego luego brilla ya no trae, el de este que traía aquí mi raza, el símbolo, ya no lo traen vean, pero los que ya sabemos, nos damos cuenta luego luego que esta es la pintura pues que es pintura, aquí allá, no sé si usted lo puede ver, pero aquí luego se ve que es la pintura que es de estos y vean, aquí está el, iba a decir el super, pero no, vean así es de que, pues no es el super así es de que, pues nos vamos a despedir de aquí mi raza, el del pindón con esta pieza y nos vemos hasta la próxima, adiós